Hola a todos, bienvenidos al canal de la Instacación, te traigo esta noticia sobre una nueva actualización para Windows 10 que es la KB504.15.80 Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseBand donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Professional por 14.99 dólares nos vamos a Build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50 Le damos Aplicar Descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en Tramitar Pedido Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quien quieren pagar Si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información le dan en Place Order Y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana Con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video Y pues bueno, antes de seguir con la noticia En la descripción del video te estaré dejando el blog Para que cheques las novedades sobre esta actualización de Windows 10 En la descripción del video estará También por si no puedes instalar la actualización desde Windows Update Y te da algún error Puedes descargar la actualización desde el catálogo de Microsoft Update Para instalarlo de forma manual Si no sabes cómo instalar las actualizaciones de forma manual En la descripción del video o en una tarjetita Te estaré dejando mis otros videos De cómo instalar las actualizaciones de forma manual Para que cheques Y en caso de que la actualización te dé algún error Ya sea por problemas de rendimiento O algún otro problema En la descripción del video te estaré dejando Una lista de reproducción Con varios videos De cómo solucionar estos problemas Entonces ustedes Les dejaré esta Que es instalar, optimizar y reparar errores con Windows 10 También te voy a dejar la de Windows 11 Que también tengo más videos relacionados a esto Que también te pueden servir Entonces las dos listas de reproducción Va a estar en la descripción del video O en una tarjetita En caso de que no puedas solucionar el problema Con ningún video La última solución Es que tú tengas que respaldar tu equipo Tu información Y formatear desde cero Puede que a veces Si formateas de manera local Si te funcione Pero a veces no funciona Porque luego ya tienes Como ahí algún problema De archivos O algo por el estilo Y tengas que Realizar una instalación Desde cero Y también te estaré dejando Este link Para que puedas entrar Al grupo de Whatsapp O al de Telegram Donde ayudamos Ayuda Para resolver tus problemas Y me puedes seguir En mis demás Redes sociales ¿Ok? Y bueno Entonces Seguimos con la noticia La actualización De Windows 10 KB504 1580 Es una actualización Que acumula Todas las correcciones Incluidas Con la actualización Opcional Del 23 de julio Pero no agrega Ninguna característica nueva Al ser una actualización De seguridad obligatoria Se descarga E instala automáticamente En tu PC También puedes verificarlo Manualmente A través de la aplicación Configuración Vete a la sección Configuración Seguridad Y actualizaciones Y haz clic En el botón De actualizaciones También puedes descargar La actualización Desde el catálogo De Microsoft Update Después de instalar La actualización De seguridad De agosto Tu PC Con Windows 10 Pasará A la compilación 19.045.4780 Las novedades De esta actualización Son los siguientes El último par De actualizaciones Mejoraron La herramienta De recortes Y agregaron La aplicación Copilot A la barra de tareas Con esta actualización No hay características Tan interesantes Ya que solo soluciona Muchos problemas Con la aplicación Control de aplicaciones De Windows Defender Copias de seguridad De Windows Y soporte de impresión Esta actualización Agrega correcciones Para los siguientes Para los siguientes problemas Con dispositivos En Windows 10 Las fugas De memoria Afectaron Al control De aplicaciones De Windows Defender Se producían Al intentar Aprovisionar Un dispositivo Después de aplicar Las directivas Algunas aplicaciones No funcionaron La aplicación De más de 32 directivas A la vez Con el control De aplicaciones De Windows Defender Produjo Un error De detección La aplicación De soporte De impresión No funcionaba bien Al usar Un dispositivo USB Dejó de responder Y la interfaz De usuario Parecía fallida Se produjeron Bucles de envío Extendidos Durante las transferencias De archivos Los códigos De envío Del protocolo De control De transmisión TCP Hicieron que El sistema Dejara de responder La aplicación Copia de seguridad De Windows Se comportó De forma errática Con dispositivos Con partición Del sistema De interfaz De firmware Extensible Lo que provocó Un error En la copia De seguridad Esta actualización Resuelve El exasperante Problema De la página De recuperación De BitLocker No había otra forma De evitarlo Que introducir Las credenciales Encontrar las claves De tu cuenta De Microsoft Era el último recurso Si no tenías Una copia De seguridad En ninguna unidad O una copia Impresa De las claves Pero el error De actualización De la imagen De perfil Sigue vivo Microsoft Parchó el problema En Windows 11 Pero los usuarios De Windows 10 Deben esperar Más tiempo El error Afecta El cambio De imagen De perfil Y genera El código De error 0x800 70520 Que puede Molestarte Y pues bueno En la descripción Del video Te estaré dejando El blog Para que cheques Las novedades Sobre esta actualización Y pues bueno Con esto termino Este video Espero te haya gustado No olvides Suscribirte Dale like Comenta Dale click En la campanita Para que recibas Son notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye